Puerta Califal puede convertirse en el tercer equipo ceutí de fútbol sala femenino en militar la próxima temporada en segunda división nacional, junto al Ceuta y el Camoens. Para ello las chicas de Rafa Peña deben superar la eliminatoria doble partido que disputarán, la ida en Salobreja contra el Avanza Jaén este sábado 10 de junio a las 19.30 horas y la vuelta en Ceuta en el pabellón La Libertad el domingo 18 de junio a las 12.30 horas. Puerta Califal, compuesto por jugadoras experimentadas, ha completado un gran campeonato liguero en la competición local, en el que han terminado invictas. También aspira al ascenso, en este caso a segunda B el puerto atlético masculino, campeón de la Liga de Tercera División de Fútbol Sala en su grupo XXII. El conjunto portuario aspira a ocupar la plaza dejada en la categoría por el descendido Ceutibé. Para ello tendrá que vencer al campeón melillense del Nueva Era en un único partido que se jugará este sábado 10 de junio en Málaga. De los 42 puntos en juego, el puerto atlético ha sumado en la temporada regular 37, los mismos que el Sporting Atlético al que superó por coeficiente.